Música Bueno, y que nos falta poco tiempo para empezar las proyecciones de los cortos que recibimos Recibimos de varios países, recibimos de Chile, recibimos de Uruguay, recibimos de Argentina Recibimos de Cuba, siempre Cuba presente Y la gran mayoría fueron venezolanos Es la hora de los abogados Si bien es cierto, el Festival de Cine tiene como principio el cine Por eso estamos acá También gran parte de ello tiene que ver un poco con las creaciones de lo que hemos llamado creadores audiovisuales Y estos creadores seguramente tienen necesidad de abogados Tienen necesidad de saber cómo proteger su creación, cómo resguardarla Y contamos con una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el tema de regalías Ahora vamos a regalías, yo sé que quizás el público en general no le toma mucho en cuenta Pero a los creadores le brillan los ojitos por allí Entonces Hernán, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo Hernán también viene desde el Team Caracas Saliendo un poco de la capital Tengo yo 15 años por fíjano en quitarle cosas a Caracas Porque no todo puede ser Caracas Pero eso es más allá de Caracas Y bueno, gracias por acompañarnos El tiempo, de verdad que sí, muy muy agradecido Cuéntanos Hernán, un poquito Años, 15 años quizás 20 No quiero decir muchos números 14, 15 años 14, 15 años manejando temas de regalías Temas de, bueno, muchísimas gracias por la invitación a Eclisi A Eclisi como Venezuela Y sí, fueron 14, 15 años en la Sociedad Autores y Compositoras de Venezuela En la Sociedad de Gestión Selectiva Donde pudimos ver con Dios Quiero aclarar un poquito la cuestión de la regalía La regalía no solamente es lo que una entidad de gestión política te pueda dar La regalía es, digamos, el producto de tu trabajo En cualquier ámbito Entonces, un poquito quiero aclarar ese punto Y no sé si quieran conversar sobre la actividad de gestión política como tal No O sea, inclusive, yo sé que tuviste muchos años Y de ahí quizás, obviamente, parte de tu trayecto Es más hoy en día como independiente O sea, cómo tú, de alguna forma, ayudas a los creadores Ya, fotógrafos, músicos, artistas en general A proteger su obra O sea, es como allá donde queremos llegar Yo siempre que converso con los muchachos o con clientes Perdón Yo creo que llegamos a una era La pandemia nos obligó a buscar de cierta manera la autoprotección Perfecto Es decir, el ámbito de Internet brinda ahorita muchas posibilidades Muchas plataformas Está Creative Commons es una Muchísima, Self Creative es otra Y yo creo que ¿Cómo se trata la gente de Self Creative? Mira, normal Yo lo veo como una alternativa más Que hay Bueno, en el ámbito de la música también están No digamos que son entidades de gestión proletiva en sí Son plataformas que De alguna manera trabajan las regalías Si ahora vamos también ahí está Spotify Exacto Que de alguna forma se podría ver como una plataforma de como una entidad de gestión proletiva en una sociedad recaudadora Porque en fin también uno de los fines de la entidad de gestión proletiva es recaudar, ¿no? Distribuir y administrar esos provectos que viene, esos ganancias o esa remuneración como le decimos nosotros aquí en Venezuela De tu trabajo creativo ¿Has tenido experiencia con todas estas plataformas? Spotify, YouTube Les he visto, por supuesto, yo tiene sus términos y condiciones que por supuesto son leoninos Totalmente Y de adhesión Y de adhesión porque bueno, aparte de compartir ya ustedes mismos, por ejemplo, el mismo Tik Tok O el mismo Instagram que ya te pone a remixar lo que tú compartes en su plataforma Eso es de hecho, tú colocas por ejemplo una obra original y la remixa ya estás haciendo una obra derivada Pero entonces no estamos frente a nada nuevo Si estamos frente a una nueva forma de proyectar Incluso, no solamente con tu contenido original, sino que ya remixado, no te piden ni el permiso Porque ya lo concediste por el término de condiciones de la plataforma, te adhieres a eso Y ya tienes una obra nueva de tu obra original, primigenia y sin permiso Y hay muchas veces que el mismo remix es más popular que la misma obra original Claro, pero como vemos que cualquiera de los que están aquí hoy aquí acompañándonos que son muy jóvenes Te acerca a ti Yo ya tengo un Tik Tok, tengo 5 mil seguidores, ta 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 ¿Qué dirías tú como abogado? Mira que primero que protejan a su obra ¿Cómo? Y les voy bastante clara Una obra creativa No importa el mérito, ni el mérito, ni el tamaño, ni si te gustó alguien o es subjetiva Una obra creativa es una obra creativa Eso hay que protegerlo Sea un poema, sea un corto, sea una coreografía incluso Una canción, un libro, un libreto, un guión Eso hay que protegerlo en el primer momento Hay muchísimas formas de protegerlo Las entidades de gestión colectiva son una gran plataforma para crear Para difundir No tanto para cobrar En Venezuela tenemos un problema con esto Porque ya la tecnología nos comió Es decir, nos dejó atrás Nos dejó atrás Porque la nueva forma, imagínense Que antes se les decía a las personas, a los creadores Que bueno, pongan su... Coloquen Fíjense en una entidad de gestión colectiva Porque bueno, vamos a proteger Los fines fundamentales de una entidad de gestión colectiva Son recaudar, administrar Y gestionar todo lo que es el derecho Y el fin último es distribuir Entonces Hay varias veces Yo creo que la gente no sabe Ni siquiera que es una entidad colectiva Una, una... Bueno, vamos a... Claro, como nos dirige Si le vamos a... Otra entidad de gestión colectiva Por ejemplo, ustedes Los artistas audiovisuales Tienen uno en Venezuela Estamos al aire libre Eso es lo que pasa Por estar al aire libre Entonces Una entidad de gestión colectiva Con una sociedad De entidad de... De... Colectiva de recaudo Es una entidad que se... Donde se reúnen Varios, pues... Digamos, artistas De una cierta área No de todas Por ejemplo Aquí en Venezuela existe una Se llama Autogarte ¿Verdad? Fundada en 1989 Si no me recuerdo Pero tuvo un problema de suspensión Por eso el SAPI El SAPI las autoriza Para que recado en su... Eh... En nombre de sus afiliados El... El... Las remuneraciones ¿No? Por acuérdito Se... Se... La suspendieron Y la volvieron a actualizar Pero bueno Hasta ahora estuve averiguando Y no está funcionando ¿Qué hacen ellos? Bueno Se dirigen a todos Las... Las... Los usuarios Que te... Consumen tu producto Llámese En el ámbito digital O en el ámbito analógico Cines Eh... Galerías Recaudan A través de trifa Entonces bueno Hacen una distribución Equitativa De eso Entonces Más o menos Ese es el panorama De la entidad de colectiva Es un sistema internacional Que funciona O sea Tienen hermanas En... 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 Todos los países Como ellos Eh... Nos representan En sus distintos países Eh... Por ejemplo La entidad de gestión Colectiva De aquí Administra el repertorio mundial Claro Ahora Tú estuviste De aquel lado Viste como se hace La salsa ¿Qué le echan a la salsa? En criollo ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto puede ser Una regalía Para un artista nuevo? Es muy... Es otra cosa Que viene que... Tiene que ver Con la protección Desde el inicio Que ustedes los creadores Empiezan a hacer Sobras, ¿no? Hay que protegerse Desde el primer inicio Ok El ámbito audiovisual Que es lo que estamos tocando Hoy aquí en día Recuerden que tiene Muchos participantes Muchos colaboradores Es una obra Una obra colaborativa O una obra en colaboración Esta El que hace la música El que hace el guion El que hace el guion Del argumento El diálogo Y todo eso Es una gran Bueno Ustedes saben Una gran producción Que es una obra audiovisual Entonces Si no hay orden Desde el inicio O sea En las distintas colaboraciones Va a salir un producto ¿Verdad? Va a salir un corto Va a salir una película Y va a salir un 100% Que vea el público El 100% Que genera En el público Usuario El 100% Pero ese 100% No sabemos cómo picarlo Ok ¿Cómo lo empezamos a picar? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo empezamos a dividir? A fragmentar Bueno Desde el inicio Bueno Yo soy músico Generalmente Hay unas pautas Digamos En Generales Que Al director Retoca el 25% Pero eso es muy Objetivo O sea Muy subjetivo Pero Porque Usted puede pautar Si el director Tuvo una participación mínima O si la música Es muchísimo más relevante O el guión Hay Ahí Hay audiovisuales Que no tienen el diálogo Ah bueno Claro Entonces Que guionista Va a cobrar El argumento Pero los diálogos ¿Dónde están? Claro Entonces Si usted lo pauta Desde el inicio No habría problema Porque eso va a ir arrastrando Si usted lleva eso Esa producción Y entonces le dice Porque los registros Los declaraciones En las entidades De gestión colectiva Esta gente Que recauda por nosotros Para no ir por todos lados Por todos los países Se encargan de eso En teoría Esa es una de las 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 Entonces Entonces nosotros No tendríamos problema Cuando vamos y declaramos Que cierto corto O cierta película Tiene cierta participación Ok Ahora el músico La música le vamos a dar Más 30% Entonces eso todo va A menos que sea una obra Una obra por encargo O un productor audiovisual Que pues bueno Se reservó todos los derechos Y ahí también Tienen que tener cuidado Es el segundo El segundo Contrato Que deben tener en cuenta ¿Cuál es el segundo contrato? Cuando llega La casa La casa La casa El productor El que tiene los reyes Para comprar Llega a Netflix Y se reserva todos los derechos En Venezuela pueden ser titulares Los derechos de autor Las personas físicas Titulares Físicas Y la persona natural La persona natural somos nosotros Las personas físicas Son Jurídicas Son las compañías Claro Entonces Cuando usted de repente Le mandan a hacer una película O le mandan a hacer un corto Un jingle Un comercial Lo que sea Una canción Y No le especifican O no le especifican Para qué ámbitos Se está reservando el derecho Es decir Tipo los términos y condiciones De las redes sociales Ahora Si las redes sociales son Tan cocodrilo con esto Se podrán imaginar Ahora cómo están los productores Porque aquí Quieren reservarse todo Puse el dinero Puse la inversión Me reservo todo Y eso es lo que pasa Entonces El dinero Ya vemos Cómo se van fragmentando Y al final Cuando recaudas Porque Interesa al público Cómo voy a cobrar Al final Digamos Cines Se recaudó Una obra O un corto Que se proyectó Tarifas Las entidades De gestión colectiva Establecen tarifas Las autoriza el Estado Atrás del SAPI Y esa tarifa Tienen que O sea Por rubros Tienen que pagarla La pagaron Esa tarifa Se divide En muchos pedazos Se sigue fragmentando Por eso es que De repente Cuando la gente cobre Una entidad de gestión colectiva Está poquito Porque Se va En el tiempo Diruyendo Claro Pero fíjate Quiero volver a atacar El tema incómodo Porque yo sé que es el que A la gente le llama la atención Cuánto hay países Tienes años La experiencia Un caso icónico Que tú hayas dicho Esta gente Y perdió plata Por no proteger tu obra ¿Cuánto? Un número Mira El 80% ¿Sí? Por no proteger la obra Por no proteger la obra La obra se protege De muchas formas Vamos en escala En Venezuela El derecho a autor No es una obligación Es algo romántico Muy romántico No proteger la obra Porque Hay preceptos Que emanan Del convenio de Berra Un convenio del siglo XIX Pero Digamos Lo romántico Es que la obra Nace protegida Claro Pero obviamente Eso a esta altura Después de casi 200 años Le digo que no Protegerlo mediante Primero registro el SAPI Es potestativo Registrar el SAPI Registrar luego En su entidad De gestión colectiva Ustedes mismos Pueden ir registrándose Cuando tengan una idea La plasma Y se la mandan A su mamá Por un correo Eso es una prueba De autoría Entonces si usted tiene Un registro Tiene la declaración En SAPI O en O en Avinpro O en Autorarte O como se llame Incluso usted puede En otros países Incluirse en el GAE Que puede venir Del mismo Incluso del mismo entorno Bueno el músico Quiere tomarse Todo el 100% De lo que sale Corriendo y registra No pero entonces Hay un indicio Hay un derecho Hay un principio En derecho El primero del tiempo El primero del derecho El primero del tiempo El primero del tiempo El primero del jure El que primero Indica La existencia De una obra Es el primero Que va a tener La buena fe O la Digamos La presunción De que es la declaración Primigenia Exacto Pero fíjate Tocaste un curso Que para mi Es dramáticamente importante Porque vivimos En un mundo globalizado Entonces los distintos mercados El mercado mexicano El mercado español Entonces Muchas veces Casi nadie protege Pero el que protege Protege para Venezuela Como que el único mercado Fuera Venezuela Entonces si vivimos En una era Donde tú mismo Lo decías al principio Tenemos Spotify Tenemos Youtube Donde no hay un límite Para mi obra Cómo hacer entonces O qué herramientas Recomendarías tú Para protegerme Más allá de Venezuela Porque pareciera quizás Que por un tema económico Quizás quiero proyectarme En otros países Donde haya otros mercados Donde haya otro movimiento De dinero Que me sea más atractivo Proteger Hay ciento y tantos países Que firmaron El mismo convenio Que firmamos nosotros Que es el mismo convenio De Berna Es decir Presumen Y ahí están los tratados Ompi Que le dan el trato nacional A tu obra Exacto Tú puedes registrar En el país que usted quiera O sea Usted puede O sea Es libre Hay varias plataformas Por ejemplo Aska Platino Tiene la posibilidad De que tú puedas Registrar online Exacto Desde aquí Entonces Opciones Como te comenté Anteriormente Hacer uso De esas plataformas De Creative Commons También Que incluso Quería hablarte De eso un poco También Llegué A un momento Que estaba En la Asociación Autor De Compositoras De Venezuela En el que Creative Commons Se vio Como el monstruo Que llegó A liberar todo Y al final Estudiando Le dije No Pero es que No es así Porque incluso La SGAE Una entidad de gestión Colectiva De esta que Estamos hablando Llega a utilizar Hasta los formatos Creative Commons Y en principio La diferencia De YouTube Es Creative Commons En principio Todo YouTuber Que anda buscando Seguidores Utiliza Creative Commons Y muchísimas cosas Por ejemplo Entonces En ese sentido Pero La creatividad También tiene que aplicarla Para protegerse Hay un Hay un cuento Muy 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 loco De la protección Que es El derecho De autor Del pobre Antes Era muy costoso Por ejemplo Registraron Una canción Un poema Un libro Una cosa Entonces Lo que hacían Era enviarse Auto enviarse Por correo La obra Y cuando le llegaba El sobre No lo abrían Es decir Yo me auto envío Esto Y te llegaba A tu casa Y no lo abrían Entonces Eso era El derecho De autor El pobre ¿Por qué? Porque bueno Tú no lo abrían Y tenías sellos De la fecha De la fecha Entonces eso es un Indicio de creación Entonces Cuando usted tuviera Un tipo de problema Con eso Usted ganaba su sobre Y bueno Aquí está un sobre Abierto Y tiene Sello De la oficina postal De los Estados Unidos Y no ha estado abierto Y frente a otra persona Que tenía De repente Estaba un mismo derecho Pero Usted Tomó la precaución Entonces fíjense La creatividad También funciona Para resguardarse En ese sentido ¿Es caro Hoy en día Proteger De derecho De la cultura En Venezuela En abrazos Estados Unidos Muy buen recuento Pero en Venezuela Hoy en día ¿Es caro? Es costoso Sigue siendo costoso Es costoso No es No es No es No es muy accesible Pero Se puede hacer Pero como le estoy diciendo Hay muchísimas alternativas El registro No es la prueba madre Para esto Para resguardar Tu creación Perfecto Buenísimo De verdad que Carlos Empezamos en el festival De cine ¿Sean abogados En el festival de cine? Sí Hacer falta abogados En el festival de cine Hacer falta protegerlos Porque evidentemente Toda producción Tiene un costoso Y si podemos obtener O proteger las regalías Que eso va a generar Pues sería lo ideal Hernán De nuevo Muchas gracias por acompañarnos Un placer estar aquí Ojalá podamos tener De nuevo en Valencia Encantado Cuando quieras Gracias Gracias a ustedes Síganos entonces Para la siguiente ponencia